... Pues bueno, un mes y no hay justicia, un mes y no ha aparecido el policía que presuntamente accionó su arma de fuego para matar a Yankee Gómez, a Cotan Yankee Gómez. Y pues bueno, ayer por la mañana, normalistas de Yotzinapa atacaron el palacio de gobierno de Chilpancingo. En su protesta, lanzaron petardos e incendiaron al menos ocho camionetas. Los trabajadores que se encontraban en el edificio tuvieron que ser desalojados y se suspendió el trabajo hasta nuevo aviso. Se vandalizaron las instalaciones y los estudiantes se retiraron en diferentes autobuses. Hasta el momento no hay personas lesionadas, cuantiosos daños materiales y por supuesto nadie sabe en dónde está este policía que estaba en el cuartel, en calidad de arrestado, pero que tenía todas las facilidades. Al parecer, al principio se hablaba de ocho automóviles o ocho unidades, al final fueron trece las que se vandalizaron. Daños muy importantes. No hay justicia y tampoco justicia para los ciudadanos que somos los que pagamos estos daños. Nada.